amigos que dice cómo están bienvenidos a un vídeo nuevo con el mexican trocar amigos hoy tenemos una rutita un tanto express no es ruta amigos más bien es ir a levantar muchos una carga sale vamos a intentar hacer nuestra maniobra el día de hoy amigos con doble remolque con doble remolque este y jaulas cuando alguien a chicos a ver cómo nos va así que ya ven que soy medio 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 wey pals al dolina pero bueno queremos intentarlo muchachos acompáñenme vamos a ir a una empresa que está aquí luego luego déjenme lo ponga en modo bueno saben que hay en automático porque luego le ando batallando con la reversa vamos a bajar un poquito el cristal no más poquito ahí está me encuentro en cuencame en durango amigos vamos a intentar enganchar una carga bueno hacer la maniobra amigos para subir una carga de sorgo chicos vamos a llevar sorgo traigo este doble remolque de jaulas fervos chicos vamos a ver cómo nos va motor cummings m 11 la admisión hay ton fuller de 18 velocidades ahorita en modo en modo manual lo vamos a poner en perro en modo automático nada más para la maniobra vamos a poner en modo manual ya que agarremos carrera no ya que agarremos la carga ya que estamos bien cargados vamos a poner en modo manual chicos vale el camión es el international long star amigos con una personalización una customización traigo varios motos jalando para lograr hacer que se vea así como se ve este ya que estos amanezcan se los muestro con detenimiento para que puedan ver cuáles son las cosas que se diferencian de un no estar normalito sale chavos aquí en el interior también tenemos algunos cambios es de noche no se nota pero en cuanto se amanezca le damos no son las 7 35 pm vamos a ver qué tiempo nos toma hacer la maniobra muchachos aquí es la empresa vamos a ver dónde en qué parte de aquí en la empresa hay que recoger la carga no veamos buena buena ya vine ok recuerden que tengo un vídeo amigos en el cual les enseño cómo poder hacer su maniobra avanzada que automáticamente al momento de como se dice de agarrar la carga en automático los mande a hacer maniobra como ese tipo vale maniobra avanzada tengo una chance de entregarlo el sábado hasta las 10 de la mañana entonces uy y ahora chicos nos estamos complicando la existencia pero vamos a hacerlo de día no de noche vamos a intentar hacer que el último remolque el remolque de atrás se vaya acomodando que se esté girando poco a poco pero ya no ya no porque ya se pegó tiene el lucecito el fender y eso es bueno porque nos viene indicando más o menos ok ahí vamos a darle un poquito para atrás Creo que estoy Dándole de más Venga esto del parqueo Chicos con Dolly Con Dolly en A Vaya que lleva Lleva tiempo Así que si son desesperados Como yo amigos Vayan adelantándole porque esto Si se va a llevar un buen buen rato Este video Les juro que si No crean que va a ser una cosa así Que rápido quedó No amigos La reversidad nos fue a llevar Toda la noche aquí en el juego No Ok ahí está girando Ahí está girando el remolque Ahí está girando Ahí está girando el remolque Ahí está girándose Que eso es lo que Queremos básicamente Que el remolquillo se gire No Que no se golpeen Que no se golpeen Que se gire pero sin golpearse Dale No No te golpes No te golpes No te golpes Entiende No te golpes Sin golpes Sin golpes Sin golpes No te golpes Que me están esperando Que lo termine de hacer Y la neta me desespera un poco Entonces mejor prefiero hacerlo así Grabadito Porque de esta manera Me tomo mi tiempo ¿No? Lo hago Lo hago sin Sin presiones Por decirlo de una manera Sin presiones Le dedico el tiempo necesario Me pongo cómodo Y voy intentando estudiar el Dolly ¿No? Porque aquí la situación es De estudiar el Dolly Básicamente De estudiarlo De ver para donde se va Para donde se mueve Como se empieza a mover Para tu después Irle dando forma Por ejemplo ahí Por ejemplo ahí Que ya más o menos Agarró la onda Vean Si es cierto Está muy pegado Y lo que tú quieras Pero ya más o menos Lo tenemos Ya más o menos Lo tenemos Donde lo queremos Bueno la cuestión es Aventar el remolque De adelante Para enfrente ¿No? Creo que le di de más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si logra enderezarse Es que ahí se está pasando De lanza De lo que va a querer ahí Es Un buen enderezón macizo Vean 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 Ahí está Ahí está Ahora vamos a Darle para acá Adelante Voy a bailar Suavecito 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 Y sin música Andamos ahorita Y sin música Andamos ahorita Mi modos Toco sin música Amigos Toco sin music Pégate 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 Sí 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 Ahí va Queriendo Se enderezar Ahora lo que ocupo es Enderezar el Dolly Regresarlo Para su sitio Creo que el Dolly De alguna manera Se componga Porque ahí no está Correcto No Al revés Al revés Al revés Al revés Al revés Necesito echarlo Al revés De tal forma que Se vaya enderezando No 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 ¿Cómo le haremos? ¿No? ¿Para qué se enderece? Solo se me ocurre Hacer esto Vean No 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 Chavos Ya le pegamos El remolque trasero Aquí Aquí nos vamos En serio Amigos No 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 Uff, destrabó Uy, no, uy, no Uy, no, parche, uy, no quiere, parcheros No, amigo, es que está cabrón, eh Es que ahí lo estoy volviendo a enderezar Uy, no, parche, uy, no Ok No sé ni por dónde darle esta madre No sé ni por qué Ok Ay, left, right Eso es lo que sirve, amigos Va medio a reversearle Derecho Me estoy yendo chueco, me estoy yendo chueco Me estoy yendo chueco No, 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 no Ok Ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok que desastre años que desastre con este en este remolque hombre pero bueno hay que darle no va a quedar de otra hay que darle no va a quedar de otra de este pez hasta que lo logremos enderezar ahí está espérenme ahí espérenme tantito ahí es correcto eh palé 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 mhm 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 m Gracias por ver el video. ¿Qué bestia, qué bestia? ¿Qué tiempo nos va a llevar esto? Yo insisto, yo creo que, la neta, yo creo que está un poquito exagerado la maniobra en el juego. Yo creo que en la vida real, o sea, sí cuesta, lógicamente, no estoy desmeritando la maniobra. Yo sé que en la vida real ha de ser dificultosa la maniobra, bastante. Pero yo insisto, yo creo que le falta peso al Dolly aquí en el juego porque, o sea, pierde la dirección de forma muy, 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 muy rápida, amigos. O sea, nada, de la nada, pierde la dirección de forma rapidísima. Entonces, ahí es donde me resulta y resalta extraño. Les digo, no dudo en lo absoluto de que sea una maniobra difícil, que es una maniobra complicada. Ponle el título que tú quieras. Pero, insisto, creo, 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 que está un poco exagerado en el juego. O sea, que no está bien trabajado los pesos del Dolly. No sé si tengan que ver con el mod como tal que uno ande específicamente. O ya sería un tema de la programación del juego que esté mal. Ahora sí que yo ahí esos temas los desconozco por completo, ¿eh? Pero de que no me pinta muy bien. Ay, 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 ay. De que no me gusta cómo pinta. Pues no. Aquí ya me metí una bronca porque ya estoy a punto de pegarle al último, al remolio que está allá atrás, ¿vean? Bueno. No. 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 No, 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 no. Necesito reacomodar esto. ¿Qué pedo? ¿Qué hacen estos carros entrando aquí? Toda la noche, amigos, haciendo la maniobra. ¿Ya vieron? No mames, qué pena, amigos. Empezamos a las 7 de la noche. ¿Vieron qué tiempo llevamos haciendo la maniobra? No seas ojete. Ya está. Ya es de pena, amigos, esto. No sé qué tiempo llevaré yo haciendo maniobra. Díganmelo por ahí. Yo sé que no están en vivo, ¿verdad? Conmigo. Pero ahorita voy a ver qué tiempo llevo haciendo maniobra. A ver, déjenme ver. Bueno, mames, llevo... 23 minutos. Bueno, he visto. Maniobra es hasta una hora. He hecho maniobra es hasta una hora. Creo que está bien. Creo que 23 minutos todavía es... Es un número... ...aceptable. Así es lo que quisiéramos llamar. 23 minutos maniobrando. Madre mía. No creo que un camionero se lleve ese tiempo haciendo esta maniobra en la vida real, ¿eh? Pues les digo, yo creo que el Dolly aquí está exagerado, amigos. O sea, el Dolly no está exagerado. No está bien... Calibrado, no sé cómo decirlo. No, 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 no busques pretextos, México, me van a decir ahorita. No busques pretextos, no busques pretextos. No sabes, no sabes. Pues sí, güey, yo no sé lo que no sé. Sí sé, no sé. La neta sí, no sé. Pero pues me gusta que hacele a la mamadilla. Me gusta hacerle como si supiéramos. ¿No? Y yo creo que sí nos sale, más o menos. Acá te vi un muro de este lado, ¿no? Ah, a ver, ni amigos, acá hay algo. Valió Mauser. Ya valió Mauser. No sé, pinches, va a poder, amigos. Y no me quiero echar para adelante y perder todo el avance. No manches. Pinche mexican, ya llevabas un buen de tramo, reverseándola. Ya perdiste todo, no mames. Mexican trocker, te pasaste de verni con ese movimiento. Empieza al revés. Ah, la verni. Paciencia, Diosito, paciencia. Paciencia, paciencia. Por favor, dame paciencia. Dame paciencia para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó. Quizás mañana vendrá. Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Espérate. Espérate. Ok, la compórtate. Ok, la compórtate. Ok, la compórtate. No pasa de aquí. ¿Será porque ya me trabé con esto? Por aquí no le he pegado todavía nada. Ok. 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 Si tan solo no estuviera ese remolque Que está ahí amigos Si tan solo ese remolque no estuviera Carajo Si tan solo ese remolque no estuviera Amigos Solo ese remolque quiero que lo quiten Por favor quiten ese remolque Por vida suya Quiten ese remolque que está ahí ¿Por qué no se te gustó? ¿Por qué no se te gustó? ¿Por qué no se te gustó? No manchen Era de que estresante Ni idea No se lo recomiendo esto En lo absoluto Si quieren desestresarse No, no, no Si quieren desestresarse Pues hagan reverseo con el pinche Doliena Si quieren desestresarse Hagan otra cosa amigos Pero no El reverseo con Doliena no es opción para desestresarse Se estresa uno más amigos De lo que te puede desestresar Es tremendo este Dolien amigos Es tremendo Jala para donde se le hincha Su regalada gana No mames ¿Qué pedo? ¿Vieron eso? No voy a darme en la madre Paliéndole madre Está viendo que estoy pariendo cuaches Y viene bien Bernie Y me da mi putazo ¿Qué pedo? ¿Ahí a quién me reclamo? Lo bueno que voy a caer parado No sé ni cómo Pero caí parado No sé ni cómo Ah, que hijo de su pinche madre, hombre. No pensé que voy a hacer tanto de su madre meter a esta madre aquí, amigos. Ahí sigues, mexican, con tus pinche retitos ahí de que... Miren, miren, miren. Esa mamada. Hijos de su puta madre. Ya valió, Bernie. Por favor, Blem. Tenemos un megabug aquí, mira. Aquí en Cuenca se mete el tráfico a la empresa. Bueno, que conste que yo ya le iba a meter. Que conste. Que conste que ya le iba a meter. Pero vino un carro y me chocó, ¿no? Bueno, así que vamos a meterlo a medias. Que nos cueste todavía un poquito, ¿vale? Vamos a meterlo aquí. Ah, mira. Ya quedó derechito. Ahí está, para que vean que voy a hacer un poquito de maniobra. Ahí está. Bueno, amigos. Un completo fail. Esto, carajo. Esperen la ruta, amigos. Esperen la ruta. Porque todavía nos aventamos de pura quebradera. Nos aventamos nada más, nada menos que... 30 minutos, 35 minutos y ni lo pudimos, este, ¿cómo se llama? Cargar, amigos, ¿sale? Bueno, 11 de la noche va a ser una ruta nocturna. Vamos a avanzar nada más poquito, ¿sale? Para que vean que no lo estuve aquí nomás, este... Eh... Viéndolo y no hicimos nada. Vamos a irnos hasta acá, hasta esta gasolinería. Y ya en un siguiente video, muchachos, vamos a terminar la ruta, ¿vale? Déjenme lo pongo en modo completamente manual. Según yo, este video iba a ser únicamente de lo que viene siendo la... ¿Cómo se dice? La de este, la de este, la... la reversiada. Pero pues no, como no se pudo, no se pudo, amigos. Pues ya no, ¿verdad? Entonces vamos a irnos... Aguas, 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 aguas. Vamos a poner rolitas, suave. Para ir alegres. Dale, vámonos. 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 Dije, vámonos. A ver cómo nos va para adelante. A ver si para adelante sí podemos manejar bien. O no. Venga, venga. Ya el full para adelante sí lo podemos mover. A ver. Aquí hay que salir para la izquierda. Hay unos baños ahí. A ver, por dónde nos vamos a ir. Mmm, mmm, mmm. Está bien. Paremos en esta gasolinera. Ruta nocturna. Venga, vámonos. Le subimos volumen para escuchar cómo suena el... ¿Qué le pasó a mi compa aquí? Uh, uh. Me lo detuvieron. ¿Qué pasó? ¿No traías señal ética o qué, compa? Y encima la policía le pegó. Oh, vean. ¿Qué pasó ahí? Hombre, quién sabe en qué pedo se va a meter el compa, amigos. Pero bueno. Vámonos. A lo mejor el compa se retornó mal aquí, ¿no? Aquí para retornar hay que venirse así, vean. De este lado libre, de este lado libre también. Venganse, vamos a retornar aquí. Tenemos pura sandía, eh. Sandía rayada. Sandía perrona. Se paró. Quién sabe por qué. Pero se paró. Me vio y dijo, no, me paro, me paro. Me vio con las torretas y dijo, este compa anda serio. Miren, andamos bien alusados, bien alusados. Miren. 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 Eso, vámonos. Ya lo tengo advertido. Lo tengo muy decidido. Yo me voy a enamorar. Epale. Venga. Libre. Es que quiero razón, amigos, vean. Son las... Es medianoche exactamente. Exactamente la medianoche. La luna está con todo. ¿Dónde está la luna? No se ve la luna, pero hay luna. Supongo que hay luna porque está bien claro todo, vean. Venimos bien cargados, eh. 58 toneladas de sandía, amigos. Ufa. Con razón el camión lo siente, eh. No sube. Vamos a irnos aquí por el acotamiento. Aquí en México se acostumbra, fíjense. Cuando vas lento, el usar el acotamiento aquí. Para que los carros vienen un poquito más rápido. Esto se llama acotamiento. Lo que está de este lado de las líneas. No es otro carril. Simplemente es para orillarse o yo que sé. Pero en México se acostumbra ponerse ahí cuando vas un poco lento. De tal forma que dejas libre para que te puedan rebasar por acá con cierta tolerancia, con cierta seguridad los autos más pequeños o quien venga más rápido, ¿no? Así que vamos a irnos aquí al ladito del acotamiento. Vamos a quitar esto. Creo que con los estrobos basta. Ahí viene el mamalón. Ah, no. Traemos sorgo, amigos. No, traemos sandía. Perdón. Sorgo, sorgo, sorgo. Tenemos sorgo. Pensé que traía sandía. Ahí va otro ganadero. Por cierto, un Nostra ganadero. Nosotros somos jauleros. Jauleros graneleros. Ay, amigos. Es un sueño. Es que estoy grabando esto, chavos, a las 12 de la noche, justamente. Para que no les falte video, chicos. Para que no les falte video. Se vale poner un like. Un enorme like, amigos. Por la intención, ¿vea? De quererlo meter. A lo mejor lo hubiera metido, pero me hubiera costado otros 30 minutos más, amigos. La verdad sí ocupo practicarle más al Dolly en A. Pero es que este tiempo que me llevo practicando en el Dolly en A, lo puedo ocupar para hacer una ruta o hacer otra cosa. Yo siento que... Yo siento que se aburren, amigos. O no sé. Déjenme en los comentarios. Si no les aburre el verme haciendo maniobras. ¿Qué prefieren ver? ¿Maniobras o rutas, amigos? Luego, ahorita, como está esto del nuevo mapa de México. La verdad aquí prefiero hacer... Este, ¿cómo se llama? Ruta. Subir los cristales, amigos. Para que no se meta mucho el ruido del motor por fuera. ¿Ven qué molesta? Si le bajo, vean, molesta un poquito el viento. Bueno, ahí no se escucha mucho. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la luna detrás de las nubes. 45 grados y un chingo de cerveza acá hay un tiempo en el motor esto ahi esta no estaba funcionando que onda ven no quería jalar que pedo ahi esta ahi esta no quería jalar ese rato esta todo el sorgo volando amigos no le pusimos lona el sorguerío volando aqui la maxima esta en 40 creo que esta muy poquito en la neta vamos a pisarle si responde bien el longstar 2020 bienvenidos a zacatecas amigos estamos llegando a zacatecas y donde esta la gasolina en la que nos vamos a quedar pues ah ya casi llegamos esta mas lejos de lo que se ve en el mapa en el mapa se ve super cerquita y en el aqui si esta mas lejos tengo un cohete en el pantalón aqui esta un colega paradito vean aqui se se tienen varios colegas eh aqui esta buena esta este paradero que abre aca aca de este lado han de haber comidas o algo no creo que una estrella roja esa va bueno y atras mi otro compa ganadero vean este es ganadero que viene atras que carro es? quien sabe que carro es? un t680? o un peterville? bueno estamos llegando a la gas en la que nos vamos a quedar bueno estamos llegando a la gas ah 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 Bien cargados de sorgo Bien cargados de sorgo Azulito el troque El pitufón El pitufón Tenemos para entregar El sol a las 10 pm No me puedo poner a dormir amigos Quería dormir aquí pero no creo que podamos O tal vez si Vamos a pasar la noche aquí Bueno amigos Ahora si Aquí nos quedamos Aquí vamos a pasar la noche chicos Y bueno los espero en un siguiente video Que probablemente lo vamos a hacer completamente en vivo En directo El siguiente Completando la ruta Sale chicos Un fracaso total Segunda vez que intento parquear estas madres Y no puedo Bueno Es por una cosa es otra Esta vez Pues si también Fue culpa mía Que no podía Pero También nos ayudaban Esos golpes Que nos pegaban cada rato La neta Que nos volcaron dos veces Tenemos el camión dañado De hecho miren Hay daño en el camión En la carga Bueno Está bien Pero bueno Sale chicos Nos vemos Cuídense mucho Yo fui el mexicano Nos vemos En el siguiente Directo Con el pipe Cuídense chicos Bye 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 Bye